El jardín cumple 40 años y esto es todo un logro, un logro de la comunidad sanfernandina de tener un jardín que trabajó, que tuvo sus chicos, distintas camadas de alumnos, de vecinos de San Fernando y hoy lograr esto, llegar a los 40 años es una gran felicidad y felicitaciones a los docentes y a los papás, que ha habido una cantidad enorme de papás presentes. Es una sensación muy grata, es dar un poco el cierre de los 40 años de toda la gente que trabajó para este jardín, esté así hoy en este momento, con esta comunidad tan participativa, con papás que acompañan, con un consejo escolar que acompaña, con un municipio que realmente nos acompaña, con un equipo docente que realmente trabaja todos los días codo a codo, que deja lo mejor fuera de su horario, haciendo todo lo que necesitamos para que estos chicos reciban la mejor educación, para poder incluirlos. Yo he traído a todos mis hijos acá y mis nietos ahora vienen. ¿Cómo avanzó el jardín? Que cuando empezamos teníamos las hamacas, eran de ruedas, y ahora tienen juegos hermosos. Un jardín cada día más lindo y lo más importante que lo lindo es todo el grupo docente, la gente, los seres humanos, los padres, exalumnos que eligieron nuevamente ser, que sus hijos sean alumnos de este jardín. Y eso es lo principal, lo más importante. Creo que eso es lo que nos llevamos en el alma y nos gratifica día a día. Me encanta verlo tan bien que las autoridades nuevas y los maestros nuevos y todo el plantel de docentes y auxiliares lo sigan manteniendo también, como cuando yo me fui, que ya hace 10 años. Y bueno, eso está bueno que pase, que uno llegue a un lugar donde diga, uy, está mejor todavía que cuando uno se fue. Esto es importante, darles una mano, pero siempre el municipio lo hace desde los vecinos. El municipio agradece siempre el aporte de los vecinos en pagar sus tasas. Con este aporte se pueden hacer estas colaboraciones al jardín. Es un jardín que le da el sol toda la tarde, entonces hemos colaborado con algunos aires acondicionados. Pero bueno, esto es la felicidad, es realmente que cumpla los 40 años.